¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Si de capos narcos hablamos, automáticamente pensamos en Pablo Escobar o el Chapo Guzmán. Pero en Argentina tuvimos nuestro propio, Pablo Escobar. La historia de hoy comienza en la provincia donde vivo, Chaco, y pasa por Portugal, lugar donde a raíz de un pequeño descuido comienza a caerse a pedazos un imperio narco. Hoy, la historia de la causa Carbón Blanco. Empecemos. 2011 fue un año intenso para el mundo, con tan solo decir que en solamente la primera mitad de ese año acontecieron desde la fatal combinación de un terremoto y un tsunami en Japón hasta el asesinato de Bin Laden. Sin embargo, la historia de hoy comienza a finales de ese año, más específicamente el 6 de diciembre de 2011. Ese día comenzaría, aunque él todavía no lo supiese, la caída de uno de los mayores capos narcos de Argentina. La mañana transcurría normalmente en el Parque Industrial Amial de Torres Vedras en Lisboa, Portugal. Ahí, en uno de los tantos galpones, empleados de la empresa Carbo Félix se encontraban realizando su trabajo. Buscar bolsas de carbón enviadas desde Argentina para luego comercializarlas. Cuando terminaron, los empleados del galpón ingresaron para realizar una limpieza y dejar el lugar listo para la próxima empresa que decida alquilarlo. Sin embargo, mientras hacían su trabajo, algo llamó su atención. Había una bolsa de carbón sola, olvidada en el depósito. Al inspeccionarla, se encontraron con que la bolsa, además de carbón, tenía oculta en su interior 6 kilogramos de cocaína. Los empleados decidieron dar aviso a la policía portuguesa, que rápidamente inspeccionó el lugar y se encontró con otra bolsa con otros 6 kilos de cocaína. Las investigaciones comenzaron y se descubrió que esos dos paquetes pertenecían a un cargamento de bolsas de carbón de la empresa Carbón Vegetal del Litoral SRL, proveniente de Quitilipi, Chaco, Argentina. Además, se descubrió que el carbón había sido encargado por una empresa a cargo de un hombre de nacionalidad rumana, Adrián Basile Dragos. Cuando la policía lo interrogó, Adrián mencionó los nombres de las personas que estaban ingresando la cocaína a Europa. Y eso no es todo. Al conocerse la noticia de este hallazgo, de la cocaína olvidada, la policía portuguesa recibió un dato de la policía de España. Un grupo de 5 argentinos había estado averiguando por galpones en el puerto español de Vigo. Y por ciertas actitudes sospechosas anteriores, la justicia había decidido intervenir sus teléfonos. La información descubierta permitía sospechar que esos argentinos pertenecían a la banda que Adrián había mencionado. Descubrieron que esos 12 kilos olvidados hallados en el puerto pertenecían a un cargamento que trajo unos 500 kilos de cocaína ocultos, droga que ya se había distribuido y comercializado. A partir de ese momento comenzó un trabajo en conjunto entre las policías nacionales de España y Portugal, trabajo que permitió que en el transcurso de 2012 se intercepten aún más cargamentos de cocaína. La policía descubrió que el 8 de marzo llegaría otro cargamento de carbón que seguramente tenga en su interior cocaína oculta, por lo que decidieron actuar disimuladamente. Ese 8 de marzo de 2012 arribó el cargamento a Lisboa, un cargamento que traía consigo 380 kilos de cocaína. Nuevamente, todas las bolsas identificadas con la firma Carbón Vegetal del Litoral, SRL. Sin embargo, esta vez, la policía decidió esperar. Al día siguiente, el 9 de marzo, 5 personas retiraron el cargamento y se llevaron algunas bolsas de carbón a otro galpón, donde iban a abrirlas y a sacarles la cocaína oculta. Sin embargo, mientras hacían su trabajo, la policía entró al lugar y automáticamente fueron detenidos, los 5 ciudadanos argentinos. La justicia portuguesa dio aviso a la justicia argentina, que procedió a investigar a la firma exportadora de carbón. De esa manera, se descubrió que la empresa tenía dos cargamentos más en marcha, uno a uno en el puerto de Buenos Aires y el otro en el medio del océano, en camino a Lisboa. En Argentina, tomó el caso la jueza federal de Chaco, Zunilda Nirenperger. De esa manera, el Tribunal Federal de San Espeña, Chaco, dispuso la requisa de los contenedores que se encontraban en el puerto de Buenos Aires. Al abrirlo, se encontraron con 1.050 bolsas de carbón, en las que en total había ocultos 519 kilos de cocaína. Y con solo notar que los pernos del contenedor no estaban adulterados ni forzados, se corroboró que la cocaína era ingresada en el lugar de empaquetado, es decir, en Kitilipi. Y las cámaras de seguridad confirmaban ese dato. El 11 de abril de 2012, se procedió a abrir el otro cargamento de la empresa, que recién había arribado a Puerto Portugués. Ahí, se encontraron 2.150 bolsas de carbón, y ocultos en 23 de ellas, 158 kilogramos de cocaína. En total, sumando los tres cargamentos, se había descubierto más de una tonelada de droga. Días después, la investigación y las escuchas telefónicas comienzan a dar sus frutos, y la escala de responsables comienza a develarse. Los nombres Jorge Carlos Rodríguez, Juan Carlos Pérez Praga, Héctor Roberto y Rubén Félix Esquivel aparecen, pero ellos eran, respectivamente, controladores aduaneros, un socio gerente de la empresa de carbón, y el encargado del lugar donde se almacenaban las bolsas. Es más, Esquivel era el encargado de seleccionar las bolsas de carbón que serían inspeccionadas por el personal aduanero en el escáner. La banda sabía qué bolsas tenían cocaína escondida, ya que tenían doble costura. Sin embargo, los cuatro eran empleados. Aún faltaba saber quién estaba arriba de ellos. Y luego de escuchas telefónicas y mails intervenidos, se descubrió que Patricio Daniel Gorocito, un empresario y fundador del club Arroyo Seco, era quien dirigía las operaciones desde Europa. Sin embargo, Gorocito también cumplía órdenes. Luego de pinchar algunos teléfonos, se descubrió que cada vez que un cargamento de cocaína llegaba a Portugal, Gorocito llamaba a alguien para rendir cuentas. Y de esa manera se llegó, finalmente, a quien parecía ser el cabecilla de la banda, quien controlaba, financiaba y manejaba cada operación, el abogado Carlos Alberto Salvatore, quien para evitar ser descubierto, se hacía llamar Manuel Carrascosa. Salvatore tenía cuentas bancarias y propiedades en Argentina, Uruguay y Estados Unidos, además de que viajaba frecuentemente a islas del Caribe. Era dueño de unas 20 empresas de todo tipo, utilizadas sencillamente para blanquear dinero. Esas empresas pertenecían al rubro de la construcción, a la actividad agropecuaria, al asesoramiento legal y hasta la producción cinematográfica. Dato de color, la productora de Salvatore fue la principal productora de la película Plumíferos. Lo curioso es que esa productora era una empresa fantasma. No registró trabajadores entre 2005 y 2010, o al menos no empleados en blanco, y tampoco tenía inmuebles ni equipos de filmación. Así y todo, la empresa tenía un capital estimado de unos 700 mil dólares, y financió la película en la que Mariano Martínez y Luisana Lopilato daban voz a unos simpáticos pajaritos. ¿Te conozco? Veo que no estás acostumbrada a los cables de luz. En realidad es algo difícil mantener el equilibrio. Dato de color 2, a la película no le fue muy bien que digamos, y terminó siendo vendida por poco dinero a varios países, e incluso a Netflix en 2017. La otra productora asociada perdió dinero, los actores cobraron un sueldo mínimo por sus locuciones, pero otra empresa de Salvatore se llevó un jugoso subsidio. En fin, retomando, una vez descubierto el eslabón completo de responsables, el 15 de noviembre de 2012, comenzaron los allanamientos a propiedades de Salvatore, y se ordena su captura. Y lo más insólito, es que en una de sus oficinas se encuentra, además de copias del contrato para hacer plumíferos, y recibos donde se puede ver cómo repartían las ganancias del narcotráfico, un escaneo de la aduana, donde se puede ver el material extraño dentro de las bolsas de carbón. Ese escaneo, titulado por la aduana como material sospechoso, pertenecía a los 500 kilogramos iniciales que lograron traficar, excepto por los olvidados 12 kilogramos. Pero además, esa imagen que intentó sin éxito ocultar, era la prueba que la aduana le había entregado a Salvatore para cobrar el favor de haber dejado salir el contenedor. En su computadora, se encontraron mails donde Salvatore ofrecía a ciudadanos colombianos transportar 300 kilogramos de cocaína a España, a cambio de un millón de dólares. Mientras ocurrían los allanamientos, Salvatore intentó huir del país, inventando una falsa identidad. Sin embargo, fue detenido mientras esperaba que le llegara su pasaporte falso. También fue detenida su familia, incluida su esposa, acusados de lavado de dinero. Salvatore, por cuestiones de salud, ya que era un enfermo cardíaco grave, fue beneficiado con la prisión domiciliaria, y desde su casa, logró comunicarse con su esposa, que se encontraba presa. En esa llamada, hecha a través de un teléfono pinchado, Salvatore se hundiría aún más, al amenazar de muerte a la jueza de la causa. Hola. Sí. ¿Qué? Sí, soy yo. Mi amor. Mi amor. ¿Qué me decís? ¿Qué? ¿Te dieron el teléfono? Sí, me prestó. Es el papá de Esteban. El papá de Esteban me prestó el teléfono. ¿Cómo estás? Como el culo. Sí, estoy en una cosa de dos por dos, con un excusado, con un colchón sin fuerro, dos frazadas mojadas, rodeada de cucarachas. Te cuento una cosa. Solamente son ustedes los detenidos. O sea, ella no detuvo a nadie más del resto de las personas involucradas. O sea, todo se la agarró con mi entorno. Va a pasar la causa capital federal. El problema es el tiempo. Yo los quiero a ustedes afuera. Una vez que los tengo ustedes afuera, voy por la yugular. Pero primero a ustedes afuera. Yo me voy a ocupar de la defensa de todos. Que no se preocupen. Esto es mi responsabilidad. Yo los voy a sacar. Después las mato a ellas. Pero primero los saco a ustedes. Bueno, tenemos todo el teléfono pinchado. Así que por las dudas... No me importa. No me importa. Yo pago este homicidio. Lo pago este homicidio. Pero ya se muere. Con el caso y la amenaza ya conocida mediáticamente, Salvatore apareció públicamente defendiéndose, alegando que todo esto era una causa armada ya que él había sido abogado de políticos y de narcotraficantes. Doctor, usted está señalado de haber comandado nada menos que una banda narco. ¿Qué tiene para decir? Quiero que entiendan. Yo fui abogado defensor de muchas personas. De comerciantes, de políticos, de empresarios y también de narcotraficantes o de lavadores del dinero. Hace 30 años, hace 38 años que me dedico a la abogacía. Tengo casi 33 de matrícula de abogado. Esta causa se inició en el 2012 y la persona que estaba detenida en España, que era cliente mío anteriormente, me llamó para que lo atendiera. Contraté abogados allá y me dediqué a defenderlo. Viajé dos veces. Días después, la jueza Niren Perger declaró que Salvatore intentó sobornarla con 4 millones de dólares. Es la segunda vez que la jueza vive este tipo de situación. Recordemos que ya está detenido un abogado quien, según las escuchas telefónicas, amenazó de jueza a la magistrada a su Nilda Niren Perger, que es la que estamos viendo en imágenes, porque el juicio está por arrancar. Luego, en septiembre de 2015, llegó el momento de los juicios. Un juicio repleto de amenazas. A uno de los fiscales de la causa, Federico Carniel, le dejaron una nota en su auto en resistencia, Chaco, que decía Cuídate mucho y cuida mucho a tu familia. Ya no generaste muchos problemas. La van a pasar muy mal. La nota estaba acompañada de una bala. Al otro fiscal, Amad, una que decía Cagón, te mandaron lejos pero igual la vas a pasar mal. En Salta tenemos amigos. Cuídate mucho y cuida a tu familia. A pesar de las constantes amenazas, el juicio tuvo como resultado las condenas más altas por narcotráfico en la historia argentina. Rubén Félix Esquivel, quien controlaba la planta de Quitilipi, fue sentenciado a 12 años de prisión. Héctor Roberto, quien era el enlace entre los miembros de la organización, fue condenado a 17 años de prisión. Juan Carlos Pérez Parga, fue acusado de introducir la cocaína en los cargamentos y también fue condenado a 17 años de prisión. Patricio Gorocito, quien planeaba y ejecutaba los envíos de cocaína a Europa, fue condenado a 19 años de prisión. Y por último, Carlos Salvatore, líder de la organización, fue condenado a 21 años de prisión, acusado de supervisar, controlar, administrar, definir, organizar y financiar las operaciones. Cabe destacar que Salvatore también estaba vinculado a otras causas por narcotráfico en cinco jurisdicciones distintas, como la causa Membrillo, Agroforestal, Cocaína Negra y Peras Blancas. Juntas, todas las causas acumulan un total de tres toneladas y media de cocaína. Sin embargo, el 9 de mayo de 2018, Carlos Salvatore murió de un ataque al corazón. Su muerte fue pocos meses antes de que se enfrente un nuevo juicio, esta vez por lavado de dinero. Tres meses después, en agosto de 2018, murió su mano derecha, Patricio Gorocito, quien, por cierto, cuando el fiscal le preguntó a qué se dedicaba, dijo, soy el testaferro de Julio Grondona. Luego de la muerte de Salvatore, el juicio por lavado de activos continuó contra su familia. En marzo de 2019, su esposa, Silvia Susana Valles, fue condenada a siete años y medio de prisión. La misma condena cayó sobre su suegro, Santiago Valles Ferrer, y para un socio, Ricardo Gazán Saba. En septiembre de 2020, la mansión que Salvatore tenía en Belgrano, Buenos Aires, fue subastada por 2,3 millones de dólares. La imponente casa consta de unos 815 metros cuadrados cubiertos. Acá va a tener una tarea muy difícil el camarógrafo porque esta casa ya me contaban que tiene muchos desniveles. Recordemos, la viuda de Carlos Salvatore, cuando se vio acorralada en el sentido de que no iba a poder más disponer de esta mansión, comenzaron a sacar puertas, ventanas, revestimientos, y entre esos revestimientos, por supuesto, estaba ese panel de mármol verde. Todo el baño se llevaron. 11 baños en total tiene la casa. ¿Qué habrá pensado Carlos Salvatore cuando entró en la Universidad de Buenos Aires para estudiar Derecho? Se recibió 26 de diciembre de 1983. Y lo iba a necesitar. Por último, a inicios de febrero de 2021, fue detenido Leopoldo Daniel Polo Carrena, acusado de manejar las finanzas de Salvatore. Fue detenido cuando viajó de Miami a Mar del Plata a visitar a su novia, que por cierto es su abogada. Hace años que la justicia lo investigaba, pero no solicitaron la extradición por el riesgo de fuga que eso representaba. Lo esperaron afuera de su edificio y cuando salió de visitar a su pareja, fue capturado. Carrena ayudaba a Salvatore a lavar el dinero en Estados Unidos, comprando departamentos y girando dinero a distintos paraísos fiscales. Por otro lado, me parece importante aclarar que el juicio por lavado de activos aún está en curso y hay muchos más implicados, entre ellos testaferros de Salvatore. Y así fue como 12 kilogramos de cocaína olvidados en un rincón de un galpón hicieron caer a pedazos un imperio narco encabezado por un abogado que durante muchos años vivió una buena vida, pero una vez que las piezas empezaron a caer no tuvo el suficiente poder para pararlo. Y dato de color final, al día de hoy no se sabe absolutamente nada sobre Adrien Basile Dragos, quien aportó los primeros datos para que todo se descubra. Se cree que, a cambio de la información, hizo un trato con la policía o que simplemente se dio a la fuga, ya que a los días de haber confesado se le perdió el rastro por completo. Y ahora, conociendo este caso en profundidad, me es imposible no preguntarme cuántos Carlos Salvatore habrá en el país. Quiero agradecer al fiscal Federico Carniel por ayudarme en el guionado de este video y por aportar información que de otra manera no podría haber conseguido. Nos reencontramos en el próximo video, te invito a suscribirte, dejar un like y un comentario si el video te gustó. Hasta luego.